Un desafío para todo psicólogo, coach, capacitador o líder con personal a cargo es no quedarse simplemente en la teoría, en la explicación o en el diagnóstico, ya que ese es el motivo de que alguna capacitación resulte totalmente aburrida, de que te sienta frustrado o frustrada por no saber cómo responder en la práctica a las necesidades de nuestros clientes, saber por qué algo está sucediendo no es suficiente, también hay que saber cómo cambiarlo o mejorarlo, para ello se requieren métodos, estrategias, técnicas y dinámicas que faciliten la práctica del conocimiento, y este es el trabajo que ha realizado Grupo Motiva que lo hemos hecho en un solo pack digital que puedes descargar inmediatamente, nuestro pack todo en uno de psicología para el potencial humano, le dará al psicólogo, al conferencista, al capacitador, al líder, a recursos humanos, ideas prácticas para desarrollar las competencias, habilidades y fortalezas, son más de 100 estrategias resultado de investigación científica y nuestra experiencia dando charlas y talleres en nuestro país, con este pack digital usted se ahorrará muchos seminarios aburridos, libros que solo dejan una idea práctica o clases que no sirvieron de mucho, y todo en formato digital para que pueda acceder desde ya, desde cualquier país, amplíe desde ya sus conocimientos de la psicología aplicada al potencial humano, haciendo clic en el enlace podrá descubrir por qué esta es una de las mejores inversiones de su vida, somos Grupo Motiva, la formación ha cambiado, descúbrenos.